Ahora nos acompaña el político opositor y excandidato presidencial Luis Callejas para conversar sobre la posición de las organizaciones de oposición en Nicaragua de cara a la visita del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al país. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Comencemos hablando con lo que es la noticia del momento, la represión que ha sido denunciada en varias zonas del interior del país contra los campesinos por oficiales antidisturbios que les impiden viajar a Managua para hacer esta caravana de la marcha anticanal, ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, tenemos información de que desde el día domingo por la noche arribaron a la zona una cantidad de antidisturbios, antimotines y miembros del ejército y se desplegaron por toda la zona. El día de hoy ya nos informaron que destruyeron un puente para impedir el paso desde las comunidades hacia Nueva Guinea de los vehículos que transportan esta caravana. Y hace unos minutos recibimos información de que en un lugar conocido en Nueva Guinea como La Lechera hubo un disturbio donde miembros de la caravana que provenían de La Fonseca con Doña Francisca fueron atacados por los antimotines con bombas lacrimógenas, con balas de hule y con piedras. ¿Qué repercusión puede tener esto? ¿Crees que se le impida a los campesinos marchar libremente, que puedan llegar a Managua? Yo creo que se va a dificultar. Pues lo que yo veo hoy que salí de Chinandega, de Chinandega a Managua había siete retenes policíacos que van a tratar de impedir el tránsito de todos aquellos que ellos piensen que vienen a apoyar estas marchas. Tanto la marcha del 30 o la caravana del 30, que es la lucha por la derogación de la ley 840, la ley canalera. De la concesión. De la concesión del canal y el día primero pues que es la marcha de la dignidad en la cual exigimos elecciones libres y transparentes. Yo creo que van a impedir no solamente de la zona de la Guinea, sino de todo el país que puedan trasladarse a Managua. ¿Esto habilitaría entonces ambas marchas, tanto la de los campesinos como la de la oposición? Pues yo creo que dejaría en evidencia cuáles son las intenciones del gobierno, ¿verdad? De tratar de aparentar una karma normal a través de la represión de los ciudadanos y no permitir el libre tránsito, violentando nuestros derechos constitucionales. ¿Qué mensaje envía estos hechos de represión cuando en Nicaragua hay una delegación de la Organización de Estados Americanos que se está reuniendo con grupos opositores, con empresarios y también se va a reunir pronto con el gobierno? Pues obviamente nosotros vemos que hay una escalada en la represión gubernamental después de las elecciones y esto es lo que están demostrando que ellos tienen el poder y tratan de imponer a través de la fuerza esas elecciones fallidas o farsa electoral que tuvieron el 6 de noviembre. Eso es lo que nosotros vemos. Ustedes se reunieron hoy con esta delegación de la Organización de Estados Americanos conversando un poco qué fue lo que le expusieron y si tuvo algún tipo de información de lo que ellos pretenden hacer en Nicaragua. Nosotros tuvimos la reunión esta mañana, miembros de la bancada del Partido Liberal Independiente que fuimos arbitrariamente expulsados de la Asamblea Nacional, nos reunimos, nosotros hablamos y expusimos nuestro caso y entregamos documentación, ellos muy poco hablaron. ¿Documentación referente a qué? De referente a los procesos anómalos que se hicieron para poder quitarnos, expulsarnos de la Asamblea Nacional. Eso fue lo que nosotros le entregamos a ellos y obviamente nuestra posición ante la farsa electoral y qué es lo que nosotros queremos. Nosotros los nicaragüenses queremos elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas y que esa farsa electoral se repita bajo condiciones de igualdad y bajo condiciones de libertad y transparencia. Eso fue lo que expusimos. Ellos no expusieron absolutamente, solo nos escucharon, no expusieron nada y nos comentaron que el señor Almagro va a tratar de reunirse con nosotros para explicarnos cuál es la posición de la OEA ante esta situación. ¿Qué expectativas tienen ustedes además de esta posibilidad de reunión de la visita del Almagro a Nicaragua? Mira, yo en lo personal soy muy parco. Hemos visto el comportamiento del dictador y no creo que sea absolutamente nada. Creo que van a salir dos informes, como dice el acuerdo que tuvieron con la OEA, que al final de 90 días si no se ponían de acuerdo iban a salir dos informes. Porque la OEA publicó un informe sobre la situación política y lo que tiene en Nicaragua que hasta ahora no es público. No es público. Entonces van a salir dos reportes independientes. No creo que se llegue a ningún acuerdo. Hemos visto la inamovilidad del gobierno al no querer dialogar ni sentarse para poder salir de esta crisis política en la que el mismo gobierno nos ha llevado. Si al final estas negociaciones con la OEA, con Almagro, no resultan en un acuerdo general, ¿cuál creemos que es el escenario que se abre a partir de enero cuando el presidente Ortega asuma un nuevo mandato? Yo creo que los nicaragüenses tienen, los nicaragüenses, tenemos una gran responsabilidad y es de evitar que se instaure de nuevo una dinastía en este país. Tenemos que buscar entre todos los nicaragüenses una salida cívica a este problema. No nos podemos dar el lujo de volver a entrar en un círculo de violencia como quiere el gobierno con estas represiones. Entre los grupos que se reunieron hoy con esta delegación de la Organización de Estados Americanos estuvo el COSEP y el presidente de esa organización dijo que en la reunión lo que ellos plantearon es la necesidad de tener procesos electorales que sean creíbles para todos, que sean inclusivos, que tengan observación nacional e internacional independiente. Pero hasta ahora se ha criticado a la principal Cámara Empresarial de mantener un matrimonio de conveniencia con el gobierno del presidente Daniel Ortega. ¿Qué opina vos de la posición de los empresarios sobre el asunto político y electoral en Nicaragua? Mira, ellos han venido repetitivamente con una campaña cívica exigiendo elecciones libres y transparentes. No solamente le corresponde al COSEP sino a todos los nicaragüenses exigir que se den esas elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas. Que eso es lo que queremos los nicaragüenses. Obviamente al gobierno no le conviene. Si esto que hemos vivido los nicaragüenses en los últimos cuatro meses, como fue la pérdida de la personería jurídica al único grupo opositor, la expulsión de los diputados es por el miedo que tiene Daniel Ortega a enfrentar a este pueblo. Es por lo único y pretende mantenerse en el poder con la fuerza. Y eso nunca ha dado resultado en este país. Y tarde o temprano nos lleva a un círculo de violencia. Violeta Granera, en una entrevista concedida al programa esta semana, el domingo pasado, dijo que se ha puesto la oposición en un acuerdo conjunto de la estrategia que van a seguir de cara al 2017. Y ella hablaba de que exigirán que se repitan las elecciones generales el próximo año. ¿Esta es una oposición que comparte Ciudadanos por la Libertad, la organización a la que vos pertenecés? Nosotros hoy, específicamente, eso fue lo que le pedimos a los miembros de la OEA, que no se podía llamar elecciones, que eso era una farsa electoral y que nosotros pretendemos que ese proceso se repita. Obviamente necesitamos oír cuál es la posición de la OEA. Desconocemos el reporte. No sé qué arreglos ha hecho la OEA o cuál es la posición de la OEA. Vamos a esperar que llegue el señor Almagro y nos explique cuál es la posición de la OEA. Obviamente la OEA tiene un documento, que es la Carta Interamericana, que exige que los gobiernos miembros den elecciones libres y transparentes. Y tienen un instrumento que fue firmado por Nicaragua, en el cual se comprometen a hacerlo. Así que yo espero que cumplan con la Carta Interamericana. Ahora, Ciudadanos por la Libertad anunció ayer que presentarán formalmente, o hicieron la petición formal para obtener la personería jurídica. Estamos hablando de un grupo político que ya en dos ocasiones los han dejado sin casilla y sin partido. ¿Cómo podemos entender esto? Es decir, se está dando en un momento en que, por ejemplo, el Frente Amplio, por la democracia, dice que no se puede participar en procesos cuando no se están dando las garantías mínimas. Obviamente, nosotros no estamos diciendo que vamos a participar en ningún proceso electoral. Pero en el Frente Amplio hay dos partidos que tienen pendientes sus personerías jurídicas. Yo no he visto a ninguno de ellos mandar una carta diciendo que rechazan esas personerías jurídicas las cuales están reclamando. Y están reclamando en juicios internacionales. Y ninguno de ellos los rechaza. Yo creo que nosotros, los nicaragüenses, todos tenemos el derecho de organizarnos de la manera que mejor creamos y que podemos ir a solicitar una personería jurídica. Nosotros, es la segunda ocasión que nos quita un partido el gobierno de Daniel Ortega por temor. ¿No es legitimar de alguna manera a instituciones que son fuertemente criticadas cuando ustedes van, por ejemplo, a un tribunal electoral y dicen, bueno, nosotros queremos nuevamente una personería jurídica? Eso es lo que dice la constitución. Y si voté a ver, yo sigo diciendo que el Consejo Supremo Electoral lo que tiene es un consejo de delincuencia electoral. Yo no estoy en esa posición. Yo no puedo legitimar algo que no hay forma de hacerlo. El comportamiento del Consejo Supremo Electoral en los últimos siete años no tiene cómo salir de ahí. Han hecho cualquier cosa. Han sido títeres. Un poder de este Estado ha sido títeres del régimen de Daniel Ortega, perdiendo cualquier autoridad moral para poder llevar a cabo un proceso electoral. ¿Qué opinas de las críticas que se hacen de algunos sectores políticos cuando dicen que Ciudadanos por la Libertad y su liderazgo está negociando por debajo, como decimos popularmente, con el Frente Sandinista a cambio de tener la personería jurídica? Bueno, te voy a explicar esto. Mi nombre salió reflejado en un artículo que publicó no sé quién, donde dice que yo me reuní en una finca con Eduardo Montealegre y otros personeros del Frente Sandinista. Yo quiero aclararte una cosa. Yo fui invitado por Eduardo Montealegre a conocer su granja porcina. Y fuimos, él y yo, no había más que los colaboradores que tiene ahí y además un montón de cerdos, pero cerdos de los buenos, cerdos que da gusto verlos en un asado. Aquellos que andan con injurias, calumnias y publicando injurias y calumnias, de esos no había ninguno ahí. De esos no había ninguno. Y el señor Montealegre está retirado de la política, como él dijo. Bastante retirado de la política, bastante retirado de la política. ¿Y qué influencias tiene dentro de Ciudadanos por la Libertad? Mira, él, en lo personal te voy a decir que él ha estado bastante retirado y no creo que esté ejerciendo ninguna influencia, porque él dice que ya es momento de pasar a otro. Y en Ciudadanos no tenemos un problema grave, pues, de ideológico, de situaciones, lo que tenemos diferencias. A mí me hubiera gustado que la personería la pudiéramos hoy, no ayer. Pero no es ningún problema. Yo creo que hay que pedir una personería jurídica. Ahora, ¿hay algún tipo de diferencias o están trabajando unidos con el otro gran grupo político que es el Frente Amplio por la Democracia? Hay ciertas diferencias. Hay ciertas diferencias. Yo he tratado de limar asperezas, pero sí tenemos conversaciones. Ustedes van a marchar en Managua de cara a la visita del secretario general de la OEA. También se espera que se una a la marcha a los campesinos, si logran vencer los obstáculos que les han impuesto. Esto manda un gran mensaje de unidad a la oposición, a la gente, al pueblo. Nosotros tenemos objetivos comunes y otros que no son comunes. En los objetivos fundamentales, que es una Nicaragua en libertad, estamos totalmente de acuerdo. En otros aspectos no estamos de acuerdo. Tenemos diferencias ideológicas marcadas entre izquierda, izquierda radical, izquierda de media o centro, como es que, y derecha. Eso siempre se ha visto y no hay ningún problema. Mucha gente habla de unidad. Realmente nosotros lo que hemos logrado conseguir es alianza por un objetivo común, normalmente electoral. Pero después de la alianza electoral, cada cual sigue por su camino, siguiendo sus respectivas corrientes ideológicas. Y así hemos venido trabajando estos últimos 10 años. Si vos has visto en la Asamblea Nacional, a pesar de que nosotros éramos mayoría, nunca impusimos en diputados que pertenecían a la bancada y a otra corriente ideológica, nunca les impusimos nada. Mucho menos amenazarlos de que los vamos a desaforar por no hacernos caso, como es el caso de Pedro Reyes. Nosotros tenemos ciertas diferencias ideológicas, pero respetamos esas diferencias ideológicas. Y esperamos que en un futuro podamos tener, de nuevo, alianza por objetivos comunes. En este momento, el movimiento Ciudadanos por la Libertad se está consolidando. Fue a nosotros que nos han golpeado enormemente el régimen dictatorial de Daniel Ortega. Y tenemos que reconstruir nuestra base política en todos los territorios. Y eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. Muchas gracias, Luis Caíja, por estar con nosotros hoy en el programa. Y bueno, vamos a seguir de cerca la actuación de ustedes como oposición y también la visita del secretario general de la OEA a Nicaragua y lo que puede ocurrir durante esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros.